Preguntas de la consulta popular parte 7 pregunta 6. Esta es la última pregunta de la consulta popular así que presta mucha atención. Empecemos. ¿Está usted de acuerdo con que el estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio conforme el anexo de la pregunta? Antes de cualquier cosa, ¿qué es la ley orgánica de extinción de dominio? Es la declaración de titularidad a favor del estado de los bienes adquiridos por acciones u omisiones de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito ubicados en el ecuador y en el extranjero mediante sentencia de autoridad judicial. ¿Cómo funciona? La ley ya existe con tres fases procesales que son investigación patrimonial, medidas cautelares y finalmente la fase judicial. ¿Cómo se va a simplificar el procedimiento? En la consulta se plantea que la extinción de dominio se haga sin necesidad de sentencia ejecutoriada de los implicados. Es decir, culpable o no, te pueden hacer un pasa para acá si estás en mira de la fiscalía. ¿Es esto posible o correcto? Lo consultamos con un experto. Para que una persona sea culpable de algo, tiene que haber un proceso en el cual se destruya su estado natural de inocencia constitucional. Habrá que ver la reforma legal, todavía no te han dicho cómo va a funcionar, pero lo que yo asumo que quieren hacer es que desde el principio puedan incautarse sus bienes. Yo te pregunto, ¿y qué pasa si eras ratificado inocente? ¿Cómo te las van a devolver? ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta pregunta? Déjanos saber en los comentarios. No te pierdas la segunda edición de esta serie donde te explicaremos las preguntas del referéndum.